Muy buenas tardes, estamos en otro video. Como David no está, he seguido con Pablo antes de ver con mamá. Me gustaría grabar, porque hoy le vamos a dar un trabajo para salud a mi. Entonces aquí estamos, vamos a hacer una... Hola mis todos, un pequeño corazón. ¿Ustedes están haciendo para mis ojos? Un pequeño corazón. ¿Qué me enseñó a hacer? ¿Qué me enseñó a hacer así? Vamos a... A cocinar, vamos. A cocinar, pues aquí tengo la carne de canadá. A cocinar, vamos. A cocinar, vamos. A cocinar, vamos. Los videos, vamos. Les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho por ver más que los videos. Pues ahora les dije a David, vamos a... Yo voy a preparar otro, que tengan albanzo a las personas, ¿no? Porque ellos a veces, hasta casita van a... 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 a almorzar, va. Buenas noches. Ahí, salat again. Sosia. Aquí tengo ya los coditos Y con unos coditos y unos frijolitos Y con unos coditos y unos frijolitos Tenía un buen abrazo Y con unos coditos y unos coditos 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 y unos coditos Con frijolitos, tortillas calientes Un poquito de chile Y vean que rico Hasta ya me dio hambre a mi ya Y con chile jalapeña lo que tiene el chile jalapeña es muy fuerte verdad aquí estamos nosotros yo estoy ayudando a ñaeva aquí preparando un almuerzo los albañiles verdad para que ellos disfruten también la carne asada David ahorita no está él anda trabajando y me dejó aquí me pidió a favor quiere grabar permiso bueno pues aquí continuamente aquí están los coritos se ven rico ahorita aquí estamos preparando lo que es la sal con la sal con la sal con la sal es que con todo este revoltezo que tengo en los cuadros ya no hay otro tripador de tomate es rico el codito ñaeva delicioso deliciosa mueso acá estoy moviendo la carne voy a dar vuelta porque si no se va a tomar ya ha pasado es que no se va a tomar No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.